Hola amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bienvenidos a Estilocracia, donde descubrirás los secretos para mejorar tu apariencia física y destacar entre la multitud. Si eres un hombre que busca elevar su confianza, cautivar miradas y sentirse mejor consigo mismo, has llegado al lugar indicado. Sabemos que cada hombre es único, con sus propias características y estilo. Es por eso que aquí te compartimos una amplia variedad de técnicas, consejos de moda y cuidado personal. Y trucos de estilo de vida que se adaptarán a tus necesidades individuales. Además, te mostraremos cómo mantener una actitud positiva y una confianza en ti mismo inquebrantable. Porque sabemos que la verdadera belleza proviene de dentro hacia afuera. Así que quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Cabello ¿Estás listo para darle un toque fresco y revolucionar tu apariencia? El cabello es el lugar perfecto para comenzar. No subestimes el poder de un cambio en tu peinado o color de cabello, ya que puede tener un impacto significativo en cómo te perciben los demás. Nuestro cabello es una de las primeras cosas que las personas notan, por lo que es el momento ideal para hacer una declaración audaz y deslumbrante. Imagina el rostro de sorpresa de tus amigos y conocidos cuando te presentes con un corte de pelo completamente nuevo. O, ¿qué tal si añades un toque de color para resaltar tu personalidad única? Desde cortes clásicos hasta estilos atrevidos, tienes un abanico de posibilidades para explorar y encontrar el que más te favorezca. 2. Vestuario La ropa que elegimos usar a diario tiene un poderoso mensaje que transmitir. ¿Quieres mostrar al mundo tu confianza y sofisticación? Opta por un estilo formal que irradie elegancia y te posicione como una persona de importancia. La elección de tu vestuario envía el primer mensaje sobre quién eres al mundo. Así que, ¿por qué no darle un giro completo a tu apariencia? Prueba diferentes estilos, experimenta con colores vibrantes y juega con combinaciones audaces. No temas salir de tu zona de confort y descubre nuevas facetas de tu personalidad a través de la moda. Recuerda que a veces, un pequeño cambio en tu estilo de vestuario puede transformar por completo tu estilo de vida diario. Imagina cómo tu atuendo diferente puede hacerte sentir más seguro, inspirado y listo para enfrentar cualquier desafío que se presente. 3. Acondicionamiento físico ¿Sabías que cambiar tu cuerpo puede marcar una gran diferencia en tu estilo general? Adoptar un estilo de vida activo y saludable no solo te ayudará a lucir mejor, sino que también transformará tu apariencia física por completo. 4. Incorpora un poco de ejercicio regular en tu rutina diaria y prepárate para los resultados asombrosos. Desde el entrenamiento cardiovascular para quemar calorías y mejorar tu resistencia, hasta ejercicios de fuerza que te ayudarán a tonificar y esculpir tu cuerpo, hay infinitas posibilidades para transformar tu apariencia física. Recuerda, cada minuto de actividad cuenta. Añadir pequeñas dosis de movimiento a tu día a día puede marcar una gran diferencia. Además de mejorar tu salud general, notarás cómo tu apariencia comienza a transformarse gradualmente. 4. Alimentación saludable No podemos enfatizarlo lo suficiente. Lo que comes impacta directamente en tu apariencia general. Y no es solo por una cuestión de salud interna, sino también por cómo te ves por fuera. Imagina los beneficios que obtendrás al mantener una dieta equilibrada y saludable. No solo fortalecerás tu sistema inmunológico y mejorarás la salud de tus órganos internos, sino que también verás cómo tu apariencia exterior se transforma. ¿Quieres lucir una piel radiante, un cabello brillante y uñas fuertes? Una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros es la clave. Pero eso no es todo. Adoptar hábitos alimenticios saludables también te ayudará a perder peso de manera efectiva y a tonificar tu cuerpo de una forma más satisfactoria. No solo te sentirás más saludable, sino que también lograrás una apariencia más juvenil, fuerte y revitalizada. 5. Cuidado de la piel Aunque como hombres no siempre le damos la importancia que merece, debemos reconocer que el cuidado de la piel es fundamental para mantenernos radiantes y lucir impecables. No olvidemos que nuestra piel también necesita atención y protección. Es cierto que la piel de los hombres tiende a arrugarse con mayor rapidez que la de las mujeres. Además, nuestra rutina diaria puede dañarla gradualmente, lo que puede provocar imperfecciones, manchas o incluso enfermedades cutáneas. Por eso, es crucial establecer una rutina de cuidado de la piel que se adapte a nuestras necesidades individuales. Comienza por limpiarla de manera regular, eliminando las impurezas y los residuos que se acumulan a lo largo del día. Luego, no olvides exfoliarla para eliminar las células muertas y revelar una piel fresca y renovada. 6. Postura y lenguaje corporal No importa cuál sea tu ocupación, rutina diaria o actividad, debes recordar que tu lenguaje corporal envía un mensaje que a menudo pasamos por alto. ¿Sabías que la forma en que te mueves y te posicionas puede tener un impacto significativo en cómo te perciben los demás? Imagina esto, caminando encorvado, inexpresivo y con poca movilidad en tus brazos y cuerpo. ¿Qué imagen crees que proyectas? Desafortunadamente, esto transmite una imagen negativa que no te favorecerá en absoluto. Es momento de prestar atención a tu postura y lenguaje corporal, tanto al caminar como al interactuar con los demás, ya que esto influirá en cómo te perciben. Recuerda siempre mantener una postura erguida y confiada. Cuando te mantienes de pie, con la espalda recta, los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, estás proyectando una actitud positiva y segura de ti mismo. Esta simple modificación en tu postura puede hacer una diferencia notable en cómo te sientes y en cómo los demás te ven. Amigo estilócrata, recuerda que cambiar tu apariencia no se trata solo de cambios externos, sino también de adaptarte y sentirte bien contigo mismo. No olvides que tu verdadera belleza proviene de tu confianza y autenticidad. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.